La Iglesia de Jesucristo No sé yo tan perfecto, pues hago ayuno, doy limosna, pago el diezmo con rigor Soy muy correcto y cumplo todos los preceptos, si me comparo soy mejor Yo no soy señor, como son los otros hombres Que injustos son, y también estafadores, mentirosos y ladrones Rezaba junto al fariseo un publicano, sin atreverse a levantar los ojos por la humillación Con gran pudor cubría el rostro con sus manos, y así decía en su oración Oh mi señor, soy pecador, yo no merezco que me perdones Pero te suplico, dame tu perdón, quisieras ser un hombre bueno, mas no puedo Oh mi señor, ten compasión El buen Dios oyó la oración del publicano Y se conmovió Viéndole tan humillado, perdonó su gran pecado Le perdonó y olvidó todos sus delitos Compadecido los borró Después le dio su bendición Vertió su gracia desde el cielo Y lo bendijo Y al fariseo ignoró Porque el Señor alza a los que se humillan y da humillación A los orgullosos que se creen muy virtuosos, a esos no los escucho La, 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 la Gracias. Gracias.